Hola, buenos amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Prundraide y pues hoy les traigo buenas noticias y una pregunta más, Jorge, ¿por qué pregados no han subido video? ¿Por qué Jorge? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple porque no he tenido tiempo, no he sonado el tiempo y todo eso, cosas personales y yo, pues, ahorita he iniciado con los de la escuela y todo eso, de hecho, este que estamos a 8, 8 de agosto, cuando estoy grabando el video, ahorita es 8 de agosto, que es, pues, también te estoy grabando el video, no sé cuándo voy a subir este video porque yo lo subo días después de que los grabo, pues, ahorita en este momento que lo estoy grabando es 8 de agosto y, pues, apenas este fue mi primer día, que es lunes, aquí en México y, pues, también por eso no te puedo subir el video porque otras cosas que ya les diré, que ya me he comprado dispositivos, cosas nuevas, bueno, ya dije dispositivos, sí, Jorge, pero ya me compré cositas nuevas que podrán beneficiar al canal y, pues, buen contenido, ¿no? ¿Qué nos traes, Jorge? Bueno, lo primero, lo primero, ¿no? Esto. Esto es todo. Sí, ya estaba esperando mucho tiempo. ¿Qué es esta, Jorge? ¿Qué es esta maldita cosa, Jorge? ¿Qué es esta maldita cosa, Jorge? ¿Qué es esta maldita cosa, Jorge? ¿Qué es esta maldita cosa que no deja de ser bien? Son unos audífonos nuevos. ¿Qué pasó con tus anteriores audífonos? Aquí están, fíjense, aquí están. Pero, ¿qué pasamos con tus audífonos, Jorge? Bueno, sí, sí sirven y todo, pero... Ayer, 7 de agosto, que los que estaba usando, estaba viendo unos videos. Y, pues, este, este cable, este, este cable, es el que viene con los audífonos que, cuando los compré, que me acostumbré un ojo en la cara. Ves, Jorge, ya tiene este micrófono, tiene este micrófono, este maldito micrófono. O sea, que se rompió. Pues, sí, miren, ya se despegó y ya no se oyen. Bueno, se se oyen, pero nomás de un lado. Como que tienen problemas para romper. Tuvo que usar unos audífonos que se acababa antes, 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 antes de la prehistoria en mi canal. ¿Cuáles son, Jorge? Unos de marca, Jorge. Estos creo que no saben como se llaman. ¿No? ¿No? Maxell, Maxell, Maxilus, Maxido. No sé cómo se llaman. Aquí tengo estos, quienes se llaman que son, porque ya tengo mucho tiempo con ellos. Y también traía otros, pero los otros, ahí los tengo, por el Rumbad, por ahí, por ahí, por ahí. Y, pues, estos no sirven. No sirven, no sirven. No sirven. No sirven. No sirven, no sirven. No sirven. No sirven. No sirven. No sirven. No sirven. Oye, estos sí sirven en todo, pero, pues, no tienen buena calidad. Para traerlos al canal, y por eso, pues, 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 están buenos estos, pero para pasarla bien, no para grabar video, así, pues, que marcas son tus audios, buenos jóvenes. Pues dice, cocaso. Un cocaso. Estéreo. Son estéreo. O sea, audio tipo estéreo, no mono, ni, ni, quién sabe otros tipos de audio. Luego, son ajustables, pues, a los oídos. Mi nombre es estéreo, Frequency, 20-20-000-0-0-HZ. Y la mic estéreo. Y pues tiene micrófono, y aquí viene todo lo que tiene, ¿no? Pues, ¿qué son? Los detalles de los audífonos, ¿no? El micrófono, y todo eso. Vamos a proceder a sacarlos, ¿no? Bueno, yo ya los había sacado, pero, no los he calado. Yo nomás los vi para, oh, si tiene todo completo, oh, sí. Aquí vamos, el tiempo quedando más, me dio un mes de garantía. Un maldito mes. Ah, no, una semana, una maldita semana, me dio mi garantía. Y aquí tengo el ticket, de todos modos. Aquí está el ticket. Lo compré aquí en México, aquí en mi, país natal. Y pues, una tienda, que se llama Sao. Yo lo compré en 250, no sé si ese sea el precio normal, o lo agarré en temporada cara, o en temporada brata. Pero, me costan 250 pesos, pesos mexicanos, no de otro país. Pues sí, los mexicanos, ¿no? no sé cuántos se valían, no sé cuántos te valían en euros, 150, pues, no sé, la verdad creo que cuántos euros, ¿como un o cinco? No sé, no sé cuántos te valían. Ni en dólares, porque el dólar, ahorita aquí en la ciudad que vivo, está como en 18 pesos, 17. pues aquí están, las dejan, estos completos son bonitos, kawaii, bonito, ¿no? Pero ya tienen el aroma a nuevo, el gráfico nuevo, ¿no? Aquí tiene el micrófono, como ven, aquí tiene el micrófono, aquí está. Bueno, también tiene audio ajustable, por si, oh, estoy viendo este video, o algo así por el estilo, quiero bajarle para que no se vea tan fuerte, pues aquí, para que ya bajes, ya bajes, y eso, voy a enfocar la cámara, bajar, y bajar, y bajar, también tengo, bueno, ¿qué tengo? Tienen los audífonos, que sigan estos dos cablecitos, creo que el verde, es para los audífonos, y el rosa para el cartón, vamos a ver, porque si me los medimos, se me quedaba un minuto, no, 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 son ajustables, muy bien, el micrófono, quedaba medio, mmm, no, parece una verruga, ¿no? y pues estos van al ordenador, computadora, PC, 21, como tú le digas, a los lados, que sería a mi derecha, no sea tu dispositivo, vamos a ver cómo se funcionan, vamos a hacer un pequeño video, detallamiento, pero un pequeño corte, para poder probar estos, probar, calar, en el computador, regresamos chicos, bueno amigos, ya regresamos, ahora si estamos en mi escritorio, oh si, y pues, aquí les enseñaremos chicos, pues, están viendo las funciones que tiene, y creo que se oye mejor el audio, creo, porque hay unas pruebas, y pues yo digo que si se oye bien, oh pues, yo les dije, vamos a ver un pequeño tutorial, hoy les enseñaré, como, como, bueno, no les voy a enseñar, luego voy a traer una, una demostración, como se oye, el text download, cual es el text download, y es con el que aso, con el que aso, con el que hago las cosas perturbadoras, ¿no? que sería ese, que acabo de poner, oh si, no, un perturbador, oh si, bueno, copyright, copyright, porque copyright, no se, aquí está, de hecho creo que tengo, de hecho estaba haciendo una lectura, ojo, close, close, estaba haciendo una, bueno, estaba leyendo una lectura, un libro electrónico, el chavo del chocho, bueno, aquí tengo la voz seleccionada, que se llama lo que es, o Juan Spanish, o Microsoft, ah no, eso no lo entiendo, aquí lo podemos poner, lo que quieran, por ejemplo, hola, amigos, voz, el yotude, esto, es, una, prueba, de, text, creo que es text, unloved, 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 conocido, conocido, con la voz de CJ, porque he visto, así, de, animaciones, bueno, animaciones, no, como videos, de esos que hacen, los youtubers, de esos que hacen, gracias, sobre los juegos, de juegos satan, que te hacen andreas, y pues, de buenos, buenos videos, buenos, nos vemos en el speak, hola amigos de youtube, esto es una prueba, de text a low, con voz de locuendo, o mejor conocido, con la voz de CJ, bueno, voz de locuendo, vamos a ponerle, locuendo, así con, sin la u, a ver, que es lo que dice, oh, locuendo, locuendo, hola amigos de youtube, esto es una prueba, de text a low, con voz de locuendo, o mejor conocido, con la voz de CJ, ahí está, orale, oh, sí, ahora vamos a poner, la, la voz del tío gilipollas, a ver si me sale, no creo, no creo que es la del marulete, creo, un marulete, o el tío gilipollas, no sé, vamos a ver, hola, a ver cuál sería esta voz, hola, si la tenemos al mínimo, hola, al menos 30, ándale, la voz de speak, hola, hola amigos de youtube, hola amigos de youtube, esa creo que es la voz de big smaw, creo, a ver, vamos a ponerle, el más agudo que tenga, 30 creo, hola amigos de youtube, no sé que esa es la del marulete, porque el tío gilipollas no es así, a ver, viene el burro y te la mete, ahora sí se oye diferente, bueno, ya hemos oído estos, y vámonos con la siguiente cosa, que tengo que mostrarles, ¿no? bueno amigos, ya que se me dio el caso, estoy usando, con los estas cosas, perdón por si lo toco y así, o si hay controversia, ¿no? eh, pues, me decidí usarlo ya de una vez, ¿no? porque si, me gustan así, ¿no? bueno, ahora que nos traes Jorge, pues aquí lo tengo preparado, pues, es una, una tablet, sí, una tablet, y como la adquiriste Jorge, bueno, es una Samsung, Galaxy Tab 3 creo, y pues ya voy a estar activo en varias cuentas, que, pues que sería Facebook, Twitter e Instagram, en Twitter pues casi no, porque no me la he descargado, no me ha llamado la atención todavía, en Instagram pues he subido varios, de muchos, de este, seguidores, eh, vamos a ver, vamos a ver a más español, eh, ahorita creo que subí uno, creo, uno o dos, porque subo diario, dos seguidores, bien, dos seguidores, vamos a ver, y pues ahorita, tengo 120, don, 120 seguidores, ahorita 8 de, de, de agosto, 120 seguidores, y pues si tengo varias publicaciones, para que me sigas, no, también todo esto te lo voy a dejar en la descripción, también la, los datos sobre los audífonos te los voy a dejar en la descripción, por tu, en tu opinión que dices si son buenos o son malos, o son, o son excelentes, o son pésimos, ya sería tu opinión, eh, pues también te dejaré las, las links de, la, la cuenta de, de mi extra, de mi, de mi, de mi Instagram, de mi Twitter, de mi Facebook, y de mi, de mi Ask, y pues ahorita, pues te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, así es lo más lógico que diría un YouTuber, ¿no? Ya estoy más activo, ya estoy más activo, eh, ¿qué más te puedo decir? Pues ahorita estarás viendo los datos sobre lo que sería la tablet, que tendría, es muy buena, más o menos, como gama media alta, así no es tan alta, que digas, oh, pinche Samsung Galaxy S6, S7, pero si es buena, si es buen procesador, si te alcanza a grabar buenas cosas, no graba así que en 60 FPS y en excelencia, no, tampoco te ibas a pedir, exigir muchas, ahorita no puedo grabar, eh, sí puedo grabar, pero como no soy root, este, tengo que rootearlo, por supuesto, y ponerle el grabador TSS Recoder, algo así se llama, porque ahorita tengo el de Movison, y ese me trae mucha publicidad, sí, mucha publicidad de aplicaciones, y, oh, tengo que censurar, este, no tanto la marca de Movison, pero, porque ya lo estoy haciendo publicidad, Jorge, 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 eh, pues ya ni modo, ya dije Movison, pero no quiero decir la publicidad que trae, y pues sí, Que trae mucha publicidad, y eso, pues caga mucho, ¿no? mejor me compro el Pro, porque Movison no creo que tenga Pro, eh, voy a comprarme el Pro de TSS Recoder, eh, ahorita no sé a cuánto está, o si está todavía disponible, porque cuando yo tenía mi Android en mi celular, pues aquí ahorita tengo mi celular, pero ya ni, creo que ya ni sirve, ya no tiene signos vitales, eh, pues sí, ahorita sí estoy activo, en varias cuentas, pues ahorita, no, en Facebook ahorita no he subido casi nada, eh, ni videos tampoco, como les estoy diciendo, porque todo esto lo conseguí apenas la semana pasada, y no tengo tiempo para subir el video, voy apenas ahorita, no sé qué día lo suba este video, y pues, para que me sigas de una vez, y no, Jorge, hiciste un Jorge Buendroide, porque yo quiero seguirlo, oh, sí, sí que hiciste un Jorge Buendroide, oh, vamos a suscribirlo, y le das un click a suscribirse, ¿no? Muchas gracias amigos, por ver este video, espero que les haya gustado, y pues, gracias, por ver este video, se los agradezco mucho, Jorge, ¿cuándo vas a seguir? ¿Otro video? No sé, probablemente la semana que viene, probablemente el mes que venga, el año, el siglo, el exenio, el milenio, no sé qué día suba, pero, puede subir muy pronto, bye. Hola amigos, mi nombre es Jorge, y como anteriormente, ya lo había dicho, que si se suscriben, se suscriben a este canal, me ayudaría mucho, y ustedes mismos, ¿por qué a mí mismo? Porque así, yo tendría más posibilidades de subir, más videos por cada semana, y con buena edición, y ustedes podrían, observar como juego yo, y ustedes me comentan abajo, yo voy a hacer este truco, yo te apoyo en este, y por eso es muy bueno, y también al lado, a este lado, estarán, este, los últimos videos que he hecho, y si yo posteriormente, puedo poner uno más arriba, este, estará otro, que sería uno de los más famosos, que he tenido en mi canal, y por supuesto, puedes darle like a este video, y comentar, bueno amigos, y adiós, bye. y y Gracias por ver el video.